Bueno, también tenemos el siguiente reconocimiento para compartir por su iniciativa en que conservar los valles regionales de los Estados Unidos presentando de esta forma nuestra cultura. Les damos entonces la presencia del Magistratish para que venga a recoger su diploma. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.